Para nosotros es muy importante poder habernos reunido, encontrado, era algo que sentíamos que era una deuda en el club. Como ven, somos de esta vez que me toca y sí me daba un poco también de vergüenza porque realmente creo que nos va tocando estar en lugares, pero representamos a muchas que ya vinieron detrás. Es un compromiso, a mí me tocó ser la primera mujer que estuvo en el Comité Ejecutivo del AFA, que no es menor, como que travesé ya esta situación y en esa oportunidad, yo hace 22 años ya que trabajo profesionalmente en fútbol, se acercaron mujeres muy importantes de diversas áreas y las chicas también en su momento de fútbol femenino y me pidieron que era importante que tenga visibilidad. Por ahí uno no quiere ponerse en lugar porque le gusta a lo mejor mantener un perfil determinado o creemos que el trabajo viene desde otro lugar y a lo mejor no tanto con la exposición, pero tuve que entender que hay que visibilizarnos y que es importante que se escuche la palabra, que se ejerza el cargo y que vean que también nuestro trabajo está todos los días porque todas estamos acostumbradas a trabajar mucho en la sombra y que los méritos siempre los lleve el hombre. Nos cuesta estar en el primer lugar, muchas veces por nosotras mismas porque hay barreras que son nuestras, que nos impiden llegar porque creemos que no vamos a poder. Nosotras también en algún momento soñábamos que podíamos estudiar y nos decían que no, que no se podía ir a la universidad y bueno, y se pudo. Así que creemos que hay que seguir luchando por eso, por nuestros sueños, por lo que queremos hacer, por aquello en lo que nos queremos desarrollar. Creo que depende también mucho de nosotras, a mí me gusta mucho no pensar que el otro es el que no me deja, sino que qué me falta a mí, por qué no estoy llegando y creo que tenemos que trabajar más en eso. Sin dudas hay que capacitarse para ocupar los lugares y no solamente que digamos soy mujer, ahora me tienen que hacer un espacio, no, soy mujer, tengo todas estas habilidades, todas estas capacidades, estoy lista para estar acá y voy a ocupar el lugar que me corresponde.